hola hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy en este canal muchas gracias porque están aquí de nuevo pues les cuento el día de hoy me van a estar acompañando a lavar la verdad es que tengo montones de ropa pues no había lavado la verdad es que no he podido terminar de lavar porque llueve y luego pues digo se me va a mojar la ropa o de repente pasa otra cosa y bueno no he podido pero ahorita ya estoy llenando la lavadora y bueno aparte les quería contar bueno ya ven que en el vídeo de donde hice las compras de las 3d ahí estuve comprando un detergente líquido que la verdad es que yo nunca lo había visto pues por lo regular siempre compro en el walmart en la horrera si hay otras tiendas pero es que ahora es que nunca me fijaba pero bueno agarre ese para estar viendo qué tal sale porque yo siempre compro detergente en polvo y compro dos kilos entonces es un un envase de tres litros y es líquido los quiero ver a ver qué tal salen tiene buen olor suerte lo vamos a calar y también estuve comprando una botella de casi dos litros de un suavitel que también esa marca nunca la he visto suerte lo vamos a calar chicas estos son los productos los productos que les digo este es el el suavitel y huele bien rico pero pues vamos a ver ahorita qué tal si se queda el olor en la ropa o no y este es el detergente también pues ahorita vamos a estar viendo qué tal porque si es muchísimo lo que aquí hace me se me tiró un poquito porque le abrí la tapa para leerle pero si este no se dice ahorita lo vamos a calar aquí dice que que pues sí que se está concentrado y que protege los colores y así para ti todo tipo de ropa entonces ahorita vamos a calar miren ya tengo una lavadora aquí llenándose con la manguera porque pues ya saben que yo no la tengo conectada yo la tengo aquí en mi pasillo de adentro de la casa no tengo en el patio ya se llenó y ahorita lo voy a le voy a poner detergente y la ropa también norte yo la tengo apartada acá en un montoncito y pues ahorita no voy a no voy a estar aquí este como se dice la voy a estar echando para ver este que está lava el jaboncito ese que les enseñe y acá en el baño también tengo este bote con agua que es donde yo siempre enjuago y le pongo el suavitel y acá tengo esta bañera donde yo pongo la ropa que ya voy esté enjuagando para ya no después nada más secarla entonces pues ahorita les voy a estar mostrando está tirado el baño pero pues ahorita lo último lo voy a estar recogiendo no está muy sucio porque el otro día pues lo lave bien bien pero bueno miren hasta se me pasó de más le voy a estar echando una tapita si será suficiente con una bueno le voy a poner otro vean aquí se me estuvo tirando pero espérenme ya segundo tapita vamos a ver si hace suficiente pues que se fue hasta abajo si ven bueno ya le voy a poner la ropa y ahorita que la ponga pues ya veo vamos a ver si hace suficiente espuma parece que sí chicas siguiendo haciendo espuma entonces pues vamos a dejar que lave y ahorita vemos como deja la ropa en el bote entonces ahorita le voy a estar poniendo lo que es el suavitel yo creo que le voy a poner unas dos tapitas o tres voy a poner tres huele bien rico pero vamos a ver si si se le queda el olor a la ropa y 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 ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, aquí me pasé a poner la ropa que había sacado de la lavadora, ya se había lavado, ya ven en este bote puse agua con suavitel, así la dejo un buen rato en lo que se está lavando la otra ropa y no crean, si la vuelvo a enjuagar y luego ya en la lavadora le vuelvo a poner otro poquito de suavitel, pero para que no le vaya a quedar jabón y así, si la vuelvo a enjuagar. Nada más que siempre me gusta ponerla en ese bote y ya cuando la paso a la bañera que tengo acá de este lado, ahí la enjuago otra vez con agua limpia que no tenga suavitel. ¿Gracias que creen que se me descargó mi celular y lo puse a cargar? Y pues mientras anduve poniendo esta ropa en trifuga y también pues la agua que tenía pues ya la tiré y la estuve barriendo, vean allá, allá tengo la coladera, entonces esos zapatos se los dejé porque los voy a lavar. Y pues ya se anda secando la ropa, ya nomás ahorita la otra la voy a echar y pues para tenderla, porque es que se me descargó, yo andaba grave y grave y ni me habían fijado que estaba descargada, pero vean ya, ya casi termina de secar esta carga que eché y voy a echar otra porque nomás lavé la pura ropa de mis hijos. Este, la de nosotros ya no la lavé, es un puñito también, pero ya no lavé esa porque pues en este tendedero está chiquito aquí adentro, pero ya no me va a alcanzar para tener toda la ropa, entonces pues ni modo, esta vez nomás voy a estar lavando estos chicos y chicas, pero pues ahorita vean ya va a salir, entonces ya voy a meter la otra ropa. Vídeo. ¡Gracias! Aquí chicas voy a estar llenando este bote Que es lo que les digo Para estar enjuagando la ropa que ya puse en la bañera Voy a llenarlo el bote con agua limpia Para estar poniéndola ahorita en la bañera Y estar enjuagando esa ropa Y para luego ya estarla pasando a la lavadora Para que se centrifuge y ya tenderla ya por fin Porque ya era tarde chicas, ya se me había hecho tarde Ya quería terminar de lavar Porque pues ya andaba bien cansada Buenas tardes ¡Gracias! 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 Y aquí, chicas, ya solamente me faltaba otra carga por terminar de centrifugar. Entonces, pues, me iba a poner a echarla para secarla. Y pues este Pues iba a ver donde la acomodaba Porque esa ropa pues ya no me iba a caber Acá en donde está el tendedero Pero ahorita iba a ver Donde la podía acomodar Igual en ganchos o así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren chicas pues así Amaneció mi tendedero porque pues anoche Ya no la quité la ropa Y pues ya la estuve oliendo Y créanme que Si huele rico Si huele rico pero no está tan Penetrante el aroma del Suavitel, del suavizante El jabón si la verdad Si se lo recomiendo porque si hace Pues muchísita espuma Nada más pues si le tienen que poner ahí lo que indica Este y pero Pues si la va bien, si la va muy bien Bueno chicas Pues esta fue la reseña Este de esos Productos que estuve comprando en las tiendas En la tienda de las 3B Que es el detergente Y el suavizante de la marca Nubecita El olor está muy rico Les digo pero ya cuando se lo ponen A la ropa y que ya está seca No queda tan Penetrante No huele muy fuerte Pues Pero si está bien Pues para Que huela Bien la ropa Pues si no les gusta tampoco Un aroma tan fuerte Que pues ya no lo compraría La verdad Porque me gusta que Que quede más el olor Pues entonces Utilizaría de otro El jabón El detergente líquido Ese si Ese si lo compraría Porque si hace bastantita espuma Y pues está rendidor La verdad Y para el precio está muy bien Es de 3 litros De 3 litros El galón Y pues este Me costó 60 pesos En esa tienda De las 3B Entonces Pues está bien Si tú puedes Este Combinar ese Con el detergente en polvo Para ver como Que tal O así Yo esta vez lo estuve calando solo Pero si Si hace Si hace muchita espuma Entonces Pues si se los recomiendo chicas Entonces Pues es Así quedó Así quedó esta reseña Este La ropita Este Queda limpia Si queda limpia No Si dice ahí Que es para todo tipo de ropa Queda máximo Color Pues está bien la ropa Entonces pues Esta fue Lo 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 poquito que yo estuve lavando Esta vez para calarlos La verdad es que si Si les digo Si me gustó Y pues a seguir Este Probándolos En la siguiente ropa Y pues bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Chicas Este Y pues que me dejen un comentario Que les pareció Su like Y si aún no están suscritos Pues los invito a que se suscriban Y pues muchas gracias A las personitas Que van llegando Y a las que ya están Por su apoyo Para que sigan aquí conmigo Este Se los agradezco mucho Y pues nos vemos En un próximo video Chicas Muchas gracias Por haber estado aquí Bye Bye